Chita, yo no puedo aguantar más esta situación. No nos queda más remedio. Alemania. Ustedes son supersticiosos. Es igual, igual, igual que Drácula. ¡Ay, qué cosas tiene Drácula! Vete cerca de la cocina, vigílalos, que no se escapen. Espléndido. Sí, señor, sangría española bien cargadita, resucita un muerto. ¿Quiere un vasito? Fernando Fernández Gómez, José Luis López Vázquez y Gracita Morales en Un Vampiro para dos. El domingo por la tarde en nuestro cine español. ¡Gracias!